...uno mucho más bonito que es ya viajar. Estuvimos una vez en Máncora, ¿te acordás que tomamos un trago? Sí, pero ella siempre hace preparar algo nuevo. Marcela Navarro, ¿qué tal? Está con nosotros. Hola, Marce. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Te quedó gustando Máncora, Perú. Sí, pero miren, miren cómo... ¿Ustedes se acuerdan? Ricky, nuestro corresponsal en Máncora. Nuestro corresponsal. Corresponsal. Nuestro corresponsal. Se fue a las focitas. Ahora no vamos a salir de Máncora, digamos, lo que normalmente la gente va como el centro. Si no, nos vamos a ir como a un lugar más residencial. A un parador, porque vamos a hablar de gastronomía, miércoles gastronómico, porque Ricky ahora se fue para allá, tiene su casa, su parador, recibe a los turistas y nos ha preparado hoy todo, chicos. Todo el lugar está abierto y preparado exclusivamente para nosotros para degustar de buena comida peruana. Así que si está por ahí, le doy bienvenida a Ricky. ¡Hola, Ricky! Buenas, ¿cómo le va a todos? ¿Qué haces, Ricky? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, por acá son la 1 y 25. Qué lindo, qué bien que estás. ¿A dónde estás en este momento? Porque veo playa, pero estás como en un alto, ¿no? Como en un cerro. Exacto, exacto. Estoy en el parador altavista en las pocitas Máncora. ¡Qué locura! ¡Mostralo, por favor! Bueno, miren, ahí le voy a mostrar un poquito acá. Le voy a ir contando a medida que le voy mostrando. Nos ha tocado un día espectacular soleado. No sé si se alcanza a ver el mar atrás. Sí, cómo que no. Sí. Así que, bueno, estoy muy feliz acá de poder estar con todos ustedes la otra vez. Y antes que nada, los quiero felicitar, ¿eh? Por el premio que le ha otorgado la legislatura de Mendoza, ya, por el Skype viajero. Bueno, a usted también es la felicitación, ¿eh? Porque es con la gente que lo hace desde cada uno de los lugares. Sí, lo dijimos en su momento, ellos lo merecen, lo merecen por hacerlo. Gracias a ellos. Sí, así que ya saben, a todo el Canal 7 los esperamos, a los productores que hacen mucho atrás siempre, a Marce, a Daniel Vila. Si quiere venir, no hay problema acá. Bienvenidos todos, ¿eh? Son los que laburan los productores, Ricky. Sí, sí, sí. Nosotros ponemos la cara nomás. Los productores buscan los Skype, buscan la... Mirá, hablan con gente a las 5 de la mañana para que coincida el horario. Es mucho trabajo realmente hacerlo. Sí, sí, hay que poner la cara igual, ¿eh? Hay que poner la cara. Bueno, ahí les comento un poquito más o menos de qué se trata, ¿eh? Bueno, Ricky, nos traemos un poco. A ver. Ya. Bueno, miren, acá estamos, como saben, en medio de esta cuarentena, de la cual estamos viviendo todo el mundo, ¿no? Tratamos de seguir las normas, ya, de salubridad. Entonces, la gente que viene acá está cumpliendo su distanciamiento. Bueno, acá saludarán los vecinos y la gente que nos ha venido a apoyar en esta tarde. No sé si se ve ahí. Ahí se va viendo algo. Ya, saluden ahí todos los muchachos, las familias, ya. Todos tienen ahí, como verán, están ahí. No sé si alcanza a apreciar bien. Sí, 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 los vemos. Muy bien, muy bien. Ya. Bueno, acá estamos en Las Positas, en alta vista Las Positas, ¿ya? A ver, Ricky, contanos qué se come, qué se toma. A esta hora, por ejemplo, una y media de la tarde dijiste, ¿qué tirarías a esta hora? Perfecto. Bueno, les cuento. Yo ahora le he preparado algo, si ustedes me dejan hacer, yo no le voy a defraudar. Entonces, le he preparado algo de la gastronomía típica peruana para que ustedes puedan disfrutar y preparar en la casa. Usted, señora, que está ahí con el señor mendocino en este momento, que se cansó un poco por ahí del pastel de camote, bueno, puede probar de batata, puede probar ahí un cevichito, ¿ah? Así que, bueno, les voy a mostrar un poquito a todo esto, le tengo que dar las gracias a toda la gente que nos ha apoyado y a una gran amiga que se llama Gabriela Villarreal, que nos ha traído para ustedes la gastronomía de uno de los mejores bares, cafés, restaurantes de acá, de Máncora, estilo Aristides Villanueva, en Mendoza, para que se den una idea, ¿no? El lugar de onda. El lugar que... Puedo mostrarnos, por favor, que ya me ponen nerviosa. Bueno, espérenme, espérenme. Está bien, está bien, la vas llevando, me encanta. Un cevichito de pescado, un cevichito de pescado, ¿ya? Y también les he traído, para que vengan acá, Adriana, mirá, traigo una cosirena peruana local con la pesca del día. Esto no es nada de improvisar. Ahí está, Adriana, espérenme un segundo, que me voy a poner... Tenemos un segundo, Adri, permiso. Me voy a poner mi protección. Hola, Adri. Hola, Adri. Hola, Adri. Ahí estamos. Ahora sí. Ahí estamos listos. ¿Ya? Bueno. Tenemos acá, no sé si alcanzan a apreciar, voy a dar si la pan... Ahí. Ahí estamos. Tenemos acá un cevichito de pescado, ¿ya? Si no da vuelta la cámara, por ahí lo vas de cerca. Impecable se ve. Ahí, ahí se ve. ¿Se ve impecable? Bueno, ahí tenemos la batatita, ¿ya? Como le decimos el camote, como decimos nosotros, Adá. El pescadito fresco, ¿ya? La charela, que es la pesca del día. El choclito en grano, pero el choclo recién saído de la planta, ¿ya? Sí. Tenemos el plátano, no sé si se alcanza a ver ahí. A ver, no. Justo lo estás dejando afuera, pero a ver. ¿Cuál sería? No, estás enfocándolo, mirá. Ahora lo arreglo, mirá. No te preocupes. ¡Ay, ahí está! Te están enfocando. Ahí está, mirá. Ahí está. ¿Qué es plátano frito? Está espectacular. Plátano frito para todos los mendocinos que nos están mirando desde Mendoza. Lo estamos esperando acá con el cevichito cuando esto se normalice, ¿ya? Y puedan volver a abrazarnos todos juntos. Y arriba, escúchame, a la derecha arriba del plátano, ¿qué tenemos? Eso blanco detrás del pescado. Bueno, esto que está acá atrás es choclo, es el famoso maíz, ¿ya? No sé si se alcanza a ver. Muchas gracias, Adri. ¿Ya? Ahí tenemos el maíz. Yo no sé si es el primer plano, pero esas rodajas de plátano y esos dientes de choclo, dientes como de grano se dice, no dientes, grano de choclo. Sí, son los granos. Son gigantes. Son gigantes. Y también están fritos. Y lo bueno es que es con la pesca del día, señora. Atento. Así que puedo ir al mercado central en Mendoza y compro el pescadito y se lo hace a su marido. Lo que veo raro es el camote, porque parece más un zapallo que un camote. Bueno, bueno. Te voy a contar algo, te voy a contar algo. Mira, mientras cambiamos el plato, porque yo sé que en la televisión los tiempos van avanzando rápido. No, no. El camote es muy importante, ¿no? El camote es muy importante porque a mí me gusta mucho el pastel de batata. No sabés lo que lo extraño. Sí. Y Necita en Mendoza, en Godoy Cruz, yo soy ahí de la calle de Belgrano, me hace un pastel de camote espectacular. Cuando vaya de vacaciones, quiero ese pastel de camote. Pero bueno, miren, ahora les voy a mostrar el tartar de atún. Atento, para vos, mirá. Marce, ¿qué decís? ¿Cómo lo ves? Para compartir cuando pase todo esto. Pará, tiene palta. No, no sabés lo que es. Esto tiene palta, quinoa, alcaparritas por ahí. Qué rico la saloparra. El atún que está... ¿Qué es lo de arriba? El atún fresco, espectacular. Es la salsa de teriyaki, la que está acá arriba, como alcanzamos a apreciar, ya, con los nachitos. Es una cosa de loco, no sabés lo que es. Ya después de esto, mirá, yo los quiero ver cuando todo esto pase y nos podamos volver a abrazar, cuando haya la vacuna, que se vengan para acá, así compartimos todo junto en el rincón. Pero sabés el abrazo que te voy a dar, Ricky. De Gabriela Villarreal, ahí invita a los tragos a todos los mendocinos, no se preocupen. Aparte acaba de ser mamá con Pedro de Benja, así que imagínense, es para la selección. Atento, atento. Están de celebración, escúchame, pará, quiero saber algo, quiero saber algo. Lo único que distingo son los nachos, la salsa teriyaki y la palta del medio. ¿Qué es lo de los bordes? O sea, abajo y arriba, las tapas de eso que parece un sándwich. ¿Qué son? Eso es el atún, el atún fresquito. Mirá, esto es el atún fresquito, recién salido del mar, la pesca del día para ustedes. Esto es algo que me ha hecho una gentileza, el Rincón Café Bar, para con nosotros a Altavista, que trabajamos desayunos y el Sunset, para que te vengas a tomar un trago con la Marce, ahí todos juntos, los tres, los periodistas, todos, no hay ningún problema, la familia, niños. Dijiste el trago, mostrás comida, tengo sed, ¿qué tomamos? ¿Tenés sed? Mirá, mirá lo que tengo para ustedes, ahí, mirá. No sé si se alcanza a ver, Adri. Ay, salió. Pará, esto no quiero, esto es mío, esto es mío, esto es de la vuelta mía, porque voy a estar diciendo que yo ando con un combustible raro. Así que bueno, ahí se alcanza a ver. ¿Es un mojito? Ah, exactamente, tenemos mojito de mango y ciruelo, no sé si se alcanza a ver ahí, ahí de paso están los clientes de atrás, los amigos que han hecho el aguante. Pero, hola, Ricky, pero contanos cómo se preparan esos tragos. ¿El ciruelo en la ciruela, digamos? ¿Es lo mismo o no? Sí, ¿cómo se preparan? Bueno, lo importante es que tenemos acá el manguito y el ciruelo, ¿ya? Entonces ponemos el mango ciruelo, que es esta, este es el ciruelo, este es el ciruelo, ¿ya? No sé si se alcanza a ver ahí, escucha que ahí está, perfecto, el ciruelo. Y les voy a enfocar un poco de una comida exótica que no vas a encontrar en Mendoza, como por ejemplo, ellos los peruanos no van a encontrar un Malbec tan rico como el que tenemos nosotros. Entonces, acá tenemos la famosa, el famoso maíz, con esto se hace la chicha morada. Y acá tenemos el maracuyá. Es como un choclo, es parecido, como un choclo. Claro, es la planta de maíz. Qué rico, qué rico, el mojito de maracuyá o con maracuyá. Sí, exacto, exacto. Ahí estamos, maracuyá fresquito acá y para su ceviche, el ajicito. Que ahora ya no me puedo tocar los ojos. Ese es el de la mala palabra. Exacto, exacto. Nosotros decimos, avisa cuando entra y avisa cuando sale. Así decimos acá en el norte de Perú, ¿ya? Escuchame, pará. Ese es groso, groso peruano. Pero, pero, no hago en los tragos. Sí, sí, sí. Y tenés otro peor. Del 1 al 10, ¿cuánto pica ese? ¿10? Un 13. No sabés lo que es. Yo llegué acá a Perú y ahí descubrí lo que era el picante. Claro, sí, sí. ¿Ya? Atento, ¿eh? Atento, ¿eh? Bueno, acá tenemos... Sí, sí, mientras tanto, ahora lo que vamos a hacer, yo les voy a explicar un poquito más o menos. Tenemos acá, como les dije, mango y ciruelo, ¿ya? El trajito de mango y ciruelo. Y tenemos acá el famoso chilcano. Chilcano, Marce, para cuando vengas. A ver, ahí se sale. Ah, ¿y eso qué es? El famoso chilcano. Chilcano es un trago típico de la región, ¿ya? Que lleva pisco, hielo, ginger, o agua con gas, depende cómo lo prepare el bartender. Tiene un poco de quión, ¿ya? Que nosotros decimos jengibre. Y una... Claro, quizás la gente ve esto y dice, yo quiero también. No, no, claro. Cortale, cortale a los que se quieren robar nuestra comida. Venga, chicos, vengan, acá lo esperamos. Como les digo, son todos bienvenidos, ahí no hay ningún problema. Ahora yo me he puesto esto porque la idea es que la gente que está acá lo desguste, ¿entienden? Porque si no, no tiene mucho sentido. Eso te iba a preguntar, Ricky. Después, ¿quién es el...? Se apaga la cámara, ¿no? Termina el Skype, nosotros a la pausa. ¿Quién es el acreedor de esos tragos en el parador? No, no, yo me tengo que ir a trabajar. Yo entro a las 6 de la tarde al Hotel Sánchez, ahí de Valeria y Pepe, y tengo que seguir trabajando. Así que esto lo dejo... Ah, pero espera, espera, que tengo una interrupción. Espero que tengo una interrupción acá. Me están llamando, me están avisando que están apareciendo las ballenas. Espera. ¿Las ballenas? ¿Quién anda ahí? ¿Cómo? ¿A dónde? Por ahí está el barco, Ricardo. Ah, mirá. Justamente me están diciendo... A ver, ¿a dónde? ¿A la derecha? Ahí se ve. Justo están saltando las ballenas, chicos. Perdón. Esto es así. A ver. Tengo una persona ahí que nos avisa, acá en el alto, dónde están las ballenas, ¿ah? Así que bueno. No sé si se alcanza a ver ahí, pero por allá están saltando unas ballenas divinas. No sé si la alcanzan a apreciar. Ay. Si no, van a tener que venir. Sí. Y justamente acá... No, no, justamente acá está llegando Maja, que no es una ballena, pero es un amigo que ha llegado tarde, ahí abajo, no sé si lo ven. Sí, sí, está llegando. Ahí baja. Ahí está, está saliendo el mío. Baja, bueno, ahí viene Maja. Él también es argentino, Mar de Ajo. Bueno, vamos a devolver los tragos, vamos a compartir los tragos. Ya, acá tenemos los traitos, Marce. Acá está la gente, tenemos nuestro alcohol arriba de cada mesa, atento. Ya, así que bueno, ahí estamos. Hola, Ricky. No, no, te quería contestar porque... Acá tenemos un aeropuerto. Sí, es verdad. Es correcto. Y entonces el aeropuerto, ¿cómo es más rápido llegar? ¿Qué agiliza, por ejemplo, si queremos ir de Mendoza? Sí, bueno, les comento. El aeropuerto acaba de abrir hace unas cuatro o cinco días, recién. Así que el sábado. Así que bueno, tenemos un pequeño aeropuerto, como en un momento fue el de Cancún, que tanto lo criticaron y después resultó ser una gran explosión para el turismo. Y bueno, recibimos ya una vez por semana con todas las medidas de saludabilidad a la gente que se anima a venir, a todas las personas turistas que nos quieran visitar con toda la responsabilidad y los protocolos de seguridad. Ahí lo pueden ver a Pepe. Pepe, ¿estás saliendo en vivo, Pepe? Bienvenido. Ahí está. Él es el dueño del Hotel Sanse, con Valeria, por la duda, si no lo conocen. Ya, salimos la otra vez, que no pudo estar presente, Valeria está en Argentina. Sí, Valeria está en Argentina. Bueno, sí, abrimos un aeropuerto. Ahí está Gaby del rincón. Le voy presentando a la gente para que se vayan familiarizando. ¿Ya? Pedro. Ahí está. Sí, muy bien. Ahí va la Yola, ella ya la conoce. La otra vez, la señora del trago en la piscina. Sí. La señora del trago en la piscina, muy bien. Acá tenemos a Benja. ¿Ya? Qué bonito, Benja. Ahí está. Ahí está el futuro. Ahí está el futuro. Atento al técnico Scaloni. Bueno, y acá tenemos a Mili, Maja, que acaba de llegar. Un aplauso a Maja. Ahí acaba de venir. Ya, Adriana. Adriana, la chef. Así que, bueno. Estaba viendo que se manejan con paneles solares. Sí, tenemos paneles solares. La idea es hacer un turismo autosustentable en medida de lo que podamos. Excelente. Así que tenemos todos paneles solares en la zona. La verdad que en esta zona, ya me voy a sacar el barijo porque ya la verdad que acá estoy más lejito de las personas, así que puedo hablar sin ningún problema. Y tenemos, como les digo, paneles solares en el lugar y tratamos de hacer todo ecológico. Así que, Marce, ya está abierto el aeropuerto, Marce, para que te vengas. Sacá los pasajes. Decile a Daniel Vila que te preste, por favor, que te dé vacaciones cuando se autoricen todo esto. Dios mío. Y nos vamos todos, lo invitamos también a Dani. Se vienen todos. Allá atrás también, de acá se ve. De acá se ve. Tengo los binoculares para mirar todo ahí, la larga vista, todo. Qué linda invitación. Pasamos por Máncora, que nos mostró la otra vez que lo que era el centro, se acuerda también con ese hotel precioso. Después nos vamos a desayunar a este paradorno, me encantó. Sí, ya tenemos el recorrido más o menos armado. Marce, tu cierre. Sí, nos vamos. Que tenemos que... Ricky, gracias a vos y a toda la gente que nos armó toda la gastronomía peruana para mostrar a los mendocinos. No sé si nos despedimos, si querés saludar a quien vos quieras y ya nos despedimos hasta algún otro día, quien te dice. Bueno, Marce, no, nada. La verdad que muchas gracias. El saludo acá y el agradecimiento es para toda la gente que está acá atrás mío, que sin ninguna de estas personas esto podría ser posible. A ustedes, por venir hasta acá y llevarle a todos los mendocinos un poquito de sol, un poquito de mar, un poquito de alegría y de sabor. Que en estos tiempos que estamos viviendo, con un mundo un poco colapsado por lo que está pasando, no queda otra que decirle a los mendocinos que somos de montaña, que la vida es como una montaña. A veces hay obstáculos, cuesta arriba, pero tarde o temprano cuando uno llega arriba puede apreciar la vista y relajarse. Así que todo esto va a pasar. Gracias, gracias Ricky, chau chau. Un beso enorme, loco, muchas gracias. Ya, que les vaya bien, muchas gracias, eh. Gracias, eh, los esperamos. Adiós, adiós. Que tengan buena tarde. Qué bien representados que estamos en Bancora, eh, por Ricky, por los otros argentinos que había. Marce. Marce, gran Sky viajero, te mandamos un beso gigante. Chau chicos. Chau, gracias Marce, hasta mañana, claro. Chau chau. Chau. Chau.